¿Qué pasaría si sufrieran este acoso? Este acoso que se volvió una práctica que se sucede en casi todas las escuelas del mundo que casi está naturalizado y que podemos decir que forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes Hace unos meses me enteré de un niño de 11 años que está sufriendo este acoso Tuve la oportunidad de charlar con él y de escuchar en primera persona la vivencia de este joven acosado Me contó, y pude entender muchísimo el tema, donde él me contó cómo empezó a vivir su cruel realidad Me contó que esto comenzó el tercer día que asistió la escuela Ustedes se deben preguntar por qué el tercer día y no el segundo o el primero Resulta que él, cuando el primer día que asistió, asistió con gemera suelta y no salían los recreos Entonces nadie notaba que era un poquito obeso Los directores le dieron el tercer día para comprar el uniforme de la escuela Y él no quería usarlo por miedo que se regule Entonces, el tercer día asistió con este uniforme Y como ustedes saben, en el curso siempre hay un compañero que hace quedar mal a uno para hacer llegar al resto de la casa Una de mis preguntas fue, ¿qué pasaba por su mente en esos momentos? Me dijo que en esos momentos pasaban miles de cosas Que no sabía que pensar, que no sabía cuándo iba a parar, o si es que iba a parar Volvió yendo mal atrás y le pregunté, ¿qué fue lo primero que le dijeron cuando asistió con el uniforme? Me dijo que el chico, este chico le dijo, miren, sabía ser gordito el nuevo Y bueno, ahí es donde comenzó la pula diaria Donde con el tiempo se tornó insuficiente hasta intentaron golpearlo Otra de mis preguntas fue, ¿qué era? Si se sentía contenido, si se sentía ayudado Me decía que no, que estaba solo, se sentía solo, que no tenía a nadie Que nadie se le quería acercar por miedo de que la lleguen ellos también Por miedo de que le hacían y le decían Y no le contaban a sus padres porque este chico lo amenazó que le iba a pegar si lo hacían Entonces él solo guardaba silencio, aguantaba, aguantaba y aguantaba Otra pregunta fue, si él intentó hablar con este chico que le hacía esto Él me dijo que sí, intentó hablar muchas veces, hasta con lágrimas en los ojos Y que él solo le decía, le repetía, me gusta porque... Me gusta porque... Porque me gusta verte como llorar, maricón Es decir, siempre se está expuesta cuando él le preguntaba Otra de mis preguntas fue, ¿qué era lo que él sentía cuando le hacían miedo? Él se sentía mal, se sentía triste, sentía que toda la escuela estaba en su contra Me decían que estaba pasando su peor año Y lo peor era que se le estaba haciendo eterno Que él no podía solo, que todo se le hacía muy difícil O sea, mi pregunta fue, ¿qué haría él para cambiar la escuela en la que estaba? Para que esto ya no suceda más Me dijo que él no quería saber nada ya de cambiar algo en esta escuela Que él solo se quería ir porque era lo que más deseaba No quise seguirle preguntando porque estaba volviendo a chocolate a las cosas Y se estaba poniendo un poquito mal Pero creo que es... Creo que ustedes van a entender lo que se siente, lo triste que se siente esto Y bueno... Bueno, ahora ustedes se deben preguntar qué debe ser de este chico ahora De cómo debe estar, a dónde toma clases, o alguna cosa Bueno, resulta que él ahora está tomando clases en la casa No es la mejor opción Pero, ¿por qué tendrán que estar con sus compañeros, disfrutando la escuela, más que todo? Pero se le dio una solución, pero no es la mejor Ahora, ¿qué nos está pasando con la sociedad? ¿Qué nos está pasando como persona, como adolescente? Que no podamos cambiar estas prácticas que suceden en casi todas las escuelas del mundo Quiero que tomemos conciencia sobre esta realidad que estamos sufriendo los estudiantes Quiero que los padres nos apoyen, que nos pregunten Que... Y que... Quiero que entendamos que nadie es perfecto Que todos tenemos miles de efectos Y que paremos esto, porque en verdad nadie, pero nadie merece vivir esto Muchas gracias Muchas gracias Solo